¿Qué es lo que más me molestó? Como nadie puede estacionar, porque esta cuadra está prohibida, obviamente que viene menos gente a comprarnos nosotros. Bueno, en esta zona es circular también como para el peatón como para el automovilista, así que bueno, es un poco y un poco, no es como Santa Fe o San Lorenzo, esto es un poco más que se circula la persona todo el tiempo caminando, así que no sé qué tanto nos va a perjudicar, pero bueno, siempre se perjudica al comerciante. Me parece muy bueno, bien, la verdad que están trabajando a full los chicos y es una mejora muy grande para Rosario, hacía falta, las veredas estaban muy rotas. ¿Algunos comerciantes se quejan porque el peatón... Pero después lo van a ver al beneficio de Rosario, no, estaba muy deteriorada Rosario, puede ser que así se mantenga la basura en orden, y no, los comerciantes lo van a ver porque es un área muy linda Rosario, y más esta zona. Es una locura, por la cantidad de omnibus que hay, es muy, es muy poca el espacio que queda. ¿Usted dice que se van a perjudicar los negocios? Muchos piensan que sí, porque vehículos ya no se van a poder, no sé qué pasará con los taxis, porque de los taxis no hablaron nada, pero la gente viene menos, ya con las calzadas, con las dos, de San Lorenzo y de Santa Fe, pasó eso. Los negocios se vieron muy perjudicados. Nosotros acá vamos a ver qué pasa con esto. Si las obras son realmente necesarias, se tendrían que invertir en eso. Ahora, lo que más me pregunto es si las obras se invierten fundamentalmente en el centro, pero después en zona sur, en zona norte, en zona oeste, donde hay desagües a zanja y se necesita muchísima infraestructura, no se invierte en ese sentido. Es esa duda la que me genera. Más allá del espacio que pueda generar para el tránsito, que sí, de por sí ya esto hace años que es una congestión terrible, pero esa es mi duda. Como dijo Mónica Fein, la verdad, si nosotros queremos una ciudad pensada para los autos, las veredas tienen que ser más chicas. Pero como quiere una ciudad pensada para los ciudadanos, entonces van a ser la vereda más ancha, porque tendría que estar pensado para los ciudadanos. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que, en vez de salir con el auto constantemente, por lo menos, o caminen o empiecen a usar otros métodos de transporte, como es el transporte público, donde el cual también hace muchas obras de edificación, que, por ejemplo, un carril exclusivo, por Alberti, están haciendo unos carriles, digamos, más para que, digamos, se mejoren las cosas. Pero, ya que vos lo ves positivo, lo veo positivo, para que también la bici de la municipalidad, yo utilizo la bici de la municipalidad.